Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 9.29 de la mañana y hasta ahora saludamos a todos nuestros televidentes desde el Centro Comercial Ventura Plaza, donde en esos momentos el alcalde Jairo Tomás Yañez lidera una rueda de prensa sobre el lanzamiento y las disposiciones de la Estrategia del Día sin IVA que se va a llevar a cabo este jueves 28 de octubre, estrategia que permitirá reactivar la economía local y comercial en esta temporada de fin de año. Mucha atención para todos nuestros televidentes para que se preparen a escuchar esta rueda de prensa dirigida por el alcalde Jairo Tomás Yañez también hace parte de la Cámara de Comercio. Te han contado dos minutos, en contados minutos iniciará esta rueda de prensa para también preparar de alguna manera la ciudad y el comercio aquí en la ciudad de Cúcuta. Invitamos a todos nuestros televidentes a compartir todas nuestras transmisiones especiales que realizamos a través de TVCocuta.com y TVCocuta Plus, muy atentos a escuchar las declaraciones oficiales del alcalde Jairo Tomás Yañez. En esta hora se encuentra reunido con el personal de la Cámara de Comercio de Cúcuta, rueda de prensa que cuenta con la presencia del secretario de desarrollo social Sergio Maldonado, la Cámara de Comercio, FENALCO, entre otros. 9 y 31 de la mañana y aquí seguimos en el centro comercial Ventura Plaza de la ciudad de Cúcuta. Cúcuta se prepara para este próximo día sin IVA, el próximo 28 de octubre. Muy buenos días a todos, les damos la más cordial bienvenida a las instalaciones del centro comercial Ventura Plaza, el agradecimiento muy especial a este centro comercial por abrir hoy sus puertas para este importante evento. La alcaldía de San José de Cúcuta, en conjunto con los diferentes gremios, dará a conocer en la mañana de hoy cuáles serán las acciones desarrolladas. Para este próximo 28 de octubre es el día sin IVA, juntos por la reactivación económica. Una apuesta por dinamizar el mercado y sumar desde los diferentes frentes la reactivación económica en nuestra ciudad. Atendiendo tres importantes frentes. El primero, salud. El segundo, seguridad y movilidad. Y el tercero, economía. ¿Cuáles serán los productos exentos de IVA? A todos ustedes, apreciados medios de comunicación, un abrazo especial. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. El agradecimiento también a quienes encuentran cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad en este espacio. Para dar a conocerle a todos los cojuteños, cual serán las medidas implementadas este 28 de octubre. A quienes integran nuestra mesa principal, un abrazo especial a nuestro alcalde, el ingeniero Jairo Tomás Gáñez Rodríguez, en casa del municipio de San José de Cúcuta. El agradecimiento muy especial al doctor Armando Peña, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta. A la doctora Gladys Navarro, directora ejecutiva de Penalco. El agradecimiento muy especial al doctor Oliver López, secretario de Desarrollo Económico y Productividad de la Gobernación del Departamento de Norte de Santander. Y el agradecimiento especial a la doctora Ana Jaimes Zanabria, directora de ACO. El agradecimiento también muy especial a quienes nos acompañan en este espacio. Al doctor Sergio Maldonado, secretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de San José de Cúcuta. A la doctora Jimena Sánchez, coordinadora COVID en Norte de Santander y del municipio de San José de Cúcuta. Al doctor Diego Yañez, gerente del Centro Comercial Ventura Plaza, muchísimas gracias por acompañarnos y por abrir sus puertas para esta actividad. A la doctora Laura Soler, jefe de comunicaciones del Centro Comercial OITI, muchísimas gracias por acompañarnos. También el agradecimiento muy especial a la doctora Paola Ocaita, representación del Centro Comercial Unicentro. Al doctor Jorge Vitar, muchísimas gracias por acompañarnos. Centro Comercial La Estrella. El agradecimiento también especial al doctor César Angarita de Puerto Malecón por acompañarnos en este espacio. A los diferentes representantes, jefes de oficina, secretarios de despacho del gabinete municipal, mil gracias. Y a ustedes, apreciados medios de comunicación por vincularse a esta actividad. Y es que hoy les contaremos a todos los jucuteños cuáles serán las medidas implementadas este próximo 28 de octubre. Recordemos, día sin IVA, juntos por la reactivación económica. Iniciamos con las palabras de nuestro alcalde, el ingeniero Jairo Tomás Yañez Rodríguez, para que el pido, por favor, un fuerte aplauso. Gracias, muy buenos días a todos. Reciban el nombre de todos y cada uno de los ciudadanos de esta amable, noble, leal y valerosa ciudad de Cúcuta. Un sincero saludo. Y manifestarles en primer lugar, que en medio de las circunstancias adversas que generan las situaciones en las que es mejor no ni siquiera hablar. Para la alcaldía, nunca, absolutamente, bajaremos la guardia ante la ilegalidad, ante los delitos, ante el rechazo que queremos motivar a todos y cada uno de nuestros cociudadanos para rechazar el terrorismo. Estos ejercicios de trabajar en equipo, el mensaje permanente del alcalde acerca de la información que tenemos que generar entre todos. Tenemos que realizar la misma estrategia que con los protocolos de bioseguridad. Acompañarlos, sinceramente acompañarlos. El 123 de la policía, el 146, el 147, el 165 del Ejército Nacional. Inteligencia y contrainteligencia serán las herramientas básicas para que nos convirtamos en este más de un millón de informantes de nuestras fuerzas militares y nuestras fuerzas de seguridad. Mi llamado respetuoso a todos y cada uno aprovechando la presencia de los medios. En segundo lugar, quiero saludar al doctor Armando Peña, presidente de la Cámara de Comercio, a la doctora Gladys Navarro, al doctor Jorge López, a la doctora Ana Jaime, de la dirección de ACOPI, a los gerentes de los centros comerciales que hoy nos acompañan, a miembros del gabinete municipal y naturalmente un agradecimiento especial a los medios de comunicación, ejes centrales de nuestra convivencia y de nuestro ejercicio por contar todas estas historias de construcción de ciudad. A ellos muchas gracias. El 28 de octubre, sin duda es una fecha importantísima para la reactivación gradual de nuestra economía. entender que desde la alcaldía se tienen trazadas unas estrategias claras por la salud, por la seguridad y naturalmente por el apoyo incondicional que realizamos para nuestros empresarios. Los micro, pequeños, medianos empresarios en esta jornada de fin de año serán actores fundamentales de nuestro proceso para estimular la reactivación económica y el empleo. Detrás de nuestro esfuerzo por este día sin IVA, que sin lugar a dudas convoca solamente al comercio formal, tenemos también que acompañar que así no cobren el IVA, pero deben ser sujetos también de procesos de estimulación la cantidad de pequeños y medianos comerciantes que naturalmente se benefician por este, digamos, ambiente de reactivación económica con ocasión del fin de año que ya comienza. Simplemente hacer mención en forma paralela que el trabajo mancomunado, permanente, constante, unido con la visión integral de construcción de ciudad, tiene que estar de la mano con los protocolos de bioseguridad. Me corresponde como alcalde ser reiterativo en este tema. En todos los centros comerciales, en todos los centros de mayor congestión, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Desarrollo, estamos realizando permanentes acciones y programas de vacunación para los cuales invito en forma respetuosa a todas las personas que no han acudido a los centros para que lo hagan. Nosotros lleguemos a la Navidad en familia, lleguemos a la Navidad con salud y yo creo que la mejor forma, en forma muy coherente, es ser rigurosos en la aplicación de las vacunas. Automotivémonos, autoestimémonos, autodisciplinémonos. Si nosotros como ciudad, a partir del trabajo integral que hemos venido fomentando en todas las aristas de la vida ciudadana, no sigamos pensando de que si yo no actúo de una determinada manera, desde el punto de vista de la solidaridad que tengo que demostrar ante mis vecinos, para obviamente generar el autocuidado alrededor de los protocolos de bioseguridad. Los últimos datos nos indican que la demanda de las unidades de cuidado intensivo en la red pública y en la red privada, vienen mostrando que la, obviamente, seguridad de rebaño que queremos tener aún se demora si no nos disciplinamos en la vacunación. No es una advertencia, es una exigencia. Yo me cuido, tú te cuidas, él se cuida, nosotros nos cuidamos, nosotros se cuidarán, etc. Mensaje en el que tenemos que ser coherentes con el esfuerzo también permanente que estaremos haciendo para recuperar espacios públicos. Queremos invitar a muchos visitantes. Queremos que cualquier visitante a nuestra ciudad salga hablando muy bien de nuestro entorno. La seguridad, el aseo, los sitios históricos iluminados, nuestra ruta gastronómica, nuestra fuente, todos cuidando nuestra ciudad sistemáticamente, estoy seguro que abrirán poco a poco las puertas de la reactivación gradual de nuestra economía. Cuidemos la computación, la computación se lo merece. Muchas gracias. A continuación, invitamos al doctor Holger López, secretario de Desarrollo Económico y Productividad, representación de la Gobernación del Departamento de Norte de Santa Fe. Bueno, un saludo muy especial, en nombre de nuestro gobernador, el doctor Silvano Serrano Guerrero, a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales, a un saludo institucional realizado por el señor alcalde, el ingeniero Jairo Yañez, y muy especialmente a todos quienes nos escuchan y que van a ser tal vez el ejercicio fundamental de esta iniciativa del Gobierno Nacional para poder fomentar la reactivación económica en nuestro país y en nuestro departamento. Como lo hemos mencionado en las diferentes reuniones que hemos trabajado de manera institucional, y aquí quiero resaltar mucho el apoyo de todo el sector comercio, de nuestro departamento, de todas nuestras empresas pequeñas y medianas, en este proceso de prepararnos para lo que será este 28 de octubre, en el primer día sin IVA. Recordarles que hay unos cumplimientos que debemos realizar en cuanto a los protocolos de bioseguridad. Estamos con un aforo del 75% y esto se va a mantener durante la jornada del día sin IVA y aquí hay que hacer un ejercicio muy responsable desde los sectores comerciales que estarán abriendo sus puertas y también de los compradores. Hay que tener mucha paciencia, hay que programarnos en las compras. Hay que saber que ciertos topes están definidos para aprovechar en el día sin IVA. Por eso la invitación, primero, si podemos hacer compras virtuales serán muy convenientes, pero si debemos salir a hacer compras presenciales en los diferentes establecimientos de comercio, definamos una ruta para que cada uno de los compradores no permita que haya aglomeración y que por el contrario tengamos una claridad al momento de realizar las compras. Quiero mencionar que hay unos topes estipulados por el gobierno nacional para que tengamos ese ejercicio responsable en la adquisición de los productos que vamos a adquirir en los diferentes establecimientos de comercio en nuestro departamento. En el vestuario hay unos topes de 726.160 pesos. En tecnología, 2.904.640 pesos. En útiles escolares, 181.540 pesos. En elementos deportivos, 2.904.640 pesos. En bienes e insumos al sector agropecuario, 2.904.640 pesos. Y en juegos y juguetes, 363.080 pesos. Importante aclarar algo. No importa las veces que visitemos un establecimiento de comercio para comprar este tipo de productos que tienen un topo. El límite es único por persona que adquiera los productos. No porque vayan a acudir a diferentes establecimientos pueden comprar este mismo tope. El tope es único por persona al poder adquirir. Y por eso es que hacemos la invitación muy responsable a que preparemos nuestras compras para que no tengamos ejercicios no solo de aglomeración, sino también de un ejercicio responsable en la adquisición de nuestros productos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras al doctor Holger López, secretario de Desarrollo Económico y Productividad de la Gobernación del Departamento del Norte de Santa Mera. A continuación, invito al doctor Armando Peña, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Buenos días para todos, buenos días para la mesa principal, para nuestros gerentes de los centros comerciales y medios de comunicación. Un saludo especial desde la Cámara de Comercio de Cúcuta y realmente es muy importante para nosotros como Cámara de Comercio seguir impulsando este tipo de iniciativas que básicamente lo que buscan es continuar este camino de reactivación económica. como lo hemos mencionado en otros escenarios, seguimos trabajando en la recuperación de nuestro tejido empresarial, en la recuperación del empleo, en facilitarle a nuestros empresarios mecanismos que le faciliten avanzar en su fortalecimiento. Bueno, ahora también en este mecanismo que nos ha facilitado el gobierno nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el día sin IVA, nosotros en la tarea a nivel regional, desde la institucionalidad generando las condiciones para que los empresarios puedan aprovechar realmente este mecanismo, para que los compradores también lo puedan hacer. Pero también algo muy importante por decir es aumentar el consumo local, la compra de nuestros productos, de nuestros servicios, es importante apoyar nuestras empresas regionales y es realmente que este mecanismo nos facilite reactivar el tejido empresarial y continuar en esta recuperación de empleo. Es importante decir, por ejemplo, que al cierre de agosto, si lo comparamos con el año anterior, hemos recuperado siete puntos en empleo, que son señales de reactivación, más de 10.000 nuevas empresas creadas, más de 37.000 empresas renovadas. Realmente son indicadores importantes que nos permiten evidenciar que realmente sí estamos reactivando la economía, pero que este tipo de ejercicios, ojalá nos podamos enfocar en la compra de los productos regionales que tanto necesitan nuestros emprendedores, nuestros empresarios, para que realmente esta dinámica se convierta en un círculo virtuoso de reactivación económica a nivel regional principalmente. Entonces nosotros seguimos en esta estrategia institucional, juntos por la reactivación, como la hemos denominado, hoy donde estamos, del sector público, del sector privado, y estaremos muy atentos para darle el mejor provecho a este primer día sin IVA, pero también muy atentos en lo que debamos ajustar y mejorar para darle continuidad y que el segundo y el tercer día sin IVA también sean todo un éxito. Entonces el mejor deseo, agradecer también a los centros comerciales por su disposición frente a esta estrategia. Sabemos que es un trabajo articulado e insistimos que nosotros desde la Cámara de Comercio estaremos muy atentos para acompañar los procesos que se requieran y sigamos avanzando en la reactivación económica. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras al doctor Armando Meña, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio. Finalizamos esta intervención de la mesa principal por la doctora Gladys Navarro, directora ejecutiva del penal. Buenos días, un saludo especial. Agradecimientos al señor alcalde, ingeniero Jairo Láñez y a nuestro gobernador en representación de sus dos secretarios de desarrollo, Sergio Madronado y Jorge López. Estamos aquí trabajando los gremios en comunidad. Final, con representación de la actividad más fortalecida de la ciudad, saluda a Diego, nuestro gerente del Centro Ventura Plaza, a Paola en representación de Carmen Elisa, miembro de la Junta Directiva del FENALCO, a Claudia, quien está representado por Laura aquí, a Jorge, el centro comercial, perdón, La Estrella. Y en este trabajo también hay otros centros comerciales que se han unido. Yo los quiero saludar a todos, pero vuelvo y repito, quiero hablar en nombre de todos ellos. El compromiso del comercio. Uno, cumplir los protocolos que ya la institucionalidad de representación de la alcaldía y la gobernación nos han recordado. Dos, los inventarios en la ciudad están garantizados. Y muy importante lo que ha dicho el doctor Olga, es hacer una programación porque algunos centros comerciales están haciendo una extensión de horario muy importante. Diego, por lo menos nos dicen, las marcas van a bajar desde las 7, pero vamos a aumentar una, a diminuir una hora en la apertura y a ocupar otra en el cierre. Pero estamos garantizando la seguridad ciudadana. Aquí no está la Policía Nacional, pero está nuestro alcalde, que es el comandante y jefe de la policía, y vamos a tener esa garantía. Y es muy importante mandarles ese mensaje a tanto compradores como establecimientos de comercio que van a estar aquí. Bueno, de esta manera finalizamos esta rueda de prensa. Recuerden que los días sin IVA son este próximo 28 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre. Lanzamiento que se realiza para activar la economía en Colombia, principalmente en el sector comercial, que sufrió graves afectaciones durante la pandemia por el COVID-19. Sandra Núñez, informando para TVCuta.com. Muchas gracias por sus palabras. La doctora Claudia Rubarro, directora ejecutiva de Enarco.